Música Bueno, ya me estoy acercando a la luz y de momento no ha desaparecido a ver si hay bichos por ahí al lado o no hay bichos de momento no veo a bichos, eh para, 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 para lo complicado va a ser parar aquí a ver si con el chisme andando no necesito ni bajarme nada, tengo que bajarme tengo que bajarme cogemos esto que no se que es hay una brújula vaya mierda una brújula y una porquería a ver a ver una brújula ah, no, no una plancha de metal, eh oye, que planchita planchita venga, ahora nos vamos a ir a aquella isla flotante a ver ya verás tú cuando llegue la hora de ir a casa a ver como coño os voy a ir a casa con tantas vueltas que estoy dando ya no sé dónde estoy bueno, pues ya estamos al lado de la isla flotante vamos a descansar un poquito he subido de nivel y le he subido un poquito la estamina antes la tenían 300 y algo ahora 432 y bueno, ahora ya aguantaría un poquito más vamos allá espero que no haya torretas ni nada por el estilo, eh oye, estaría chulo que hubiera cuevas por ahí ¿no? también vamos a ver vamos a ver a inspeccionar un poco esto si caigo oh, caigo en tierra qué tenemos por aquí de momento no veo nada vamos a subir hasta arriba ostras una edificación con torretas corre, 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 corre ostras, menos mal que la he visto, eh qué chulada, tío aquella edificación oye, pues estoy pensando encontrar una isla de estas y hacer mi edificación ahí, eh vamos a subir un poquito vamos a subir un poquito más alto de lo normal ahí qué gozada una isla flotante vamos a ver qué animalitos hay por aquí oye, pues estoy pensando yo que la base porque la base que hemos hecho ahora es provisional que la siguiente base que hiciéramos oye la podíamos hacer en un sitio de estos, eh me están persiguiendo oh fuera vamos ahí está vamos vamos acaba con él vamos ya está hemos acabado rápidamente tengo que tener cuidado por aquí no siendo que me encuentre con alguna base y no la vea y ya sabéis que las bases tienen torretas y disparan desde bastante lejos, eh y ese sería un grave problema para mí porque perdería mi bichito ala aquí el diplodocus este bien ahora habría que saber dónde coño está mi casa dónde está la casa dónde está a ver dónde está la esta madre mía dónde me he ido dónde me he ido a tomar por saco o sea que tengo que ir bordear todo resto hacia allá todo resto hacia allá voy a dar una pequeña vuelta más por aquí a ver si la preparas voy a subir mejor voy a subir ahí he visto he visto un bicho por aquí vamos a matarlo también porque está a punto de subir de nivel ¿qué es eso? a tortugas a no, no ostras este no, no, no este nos pega un coletazo y nos manda a tomar por culo quita pa allá a ver no sé si es que no puedo subir más a ver ay mira, mira, mira hemos llegado al fin del cielo ahí va oye y si hacemos la base justo por encima aquí no nos raidea a nadie vamos a matar este vamos dale dale no murió luego murió luego este menudas vistas madre mía donde te has metido la madre que parió vaya nevada que está cayendo ostras mira los mamuts claro estoy encima de la montaña por lo normal es que nieve ¿verdad? ¿qué es? ¿qué es hierba? ¡oh! 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 ¡no! ¡oh! ¡no! ¡no! ¡ah! vean la tío me cago la leche tío le he dado sin querer al botón de saltar tío espera que le he llamado a tu pájaro espera estoy bajando ya andando samba tío pero ¿qué ha pasado? se me ha buggeado y es alta. A ver, coño, se ha caído tu cuerpo. Ha pegado un rebote de la hostia, eh. Bueno, pues estamos aquí domesticando un águila. Quieto ahí. Quieto, quieto ahí. Eso, quito ahí parado. Y llevamos aquí como media hora y ya le queda muy poquito. Allí está Slucky que nos trae un estejo. ¿Uno o dos? Ah, bueno, solo viene uno al final. Solo viene uno, vale. Te lo bugueo, te lo bugueo. ¿Seguro? Y si no, alrededor de esta roca también. Ya no te pude, eh. Vale, vale. No le pegues hasta que no esté bugueado, que no pueda subir, espera. Vale. Vale. Ahí no te sigue. Joder, me pega y no me sigue. ¿Me sigue? ¿Y esto? Yo lo estoy disparando con las flechas. ¿Qué pasa? Que no le doy. Ahora sí que me sigue. Me sigue, eh. Ahora, ahora, ahora. Pero no le dispares aún, eh. Ahí no, ahí no. Más para allá. Más para aquí. ¿Más para aquí? Sí, aquí. Aquí que no puede subir. Aquí. Aquí ya no puede subir. Lo bugueamos ahí. Le pegamos una tunda. Esa es la clave. Ya está muerto. Oye, cuando le das en la cabeza, yo creo que no le duele mucho antes, eh. No le quitas más vida o algo. Uf, se nos está haciendo de noche, tío. Bueno, pues hemos pasado casi un diente. Oh, no, no. Ya está, ya está, ya está. Está. Está al tope ya, eh. Con más metal. Ya está, tameado. Argentavis. Bueno, bueno. Vamos llenando esto de bichos. Lorenza. Venga. Un momento, eh. Que le estoy poniendo... Vale. Se ha quedado... A ver, ¿qué hacemos? Tameamos otro o nos lo llevamos ya? Pues no sé. Vamos para casa, anda. Vamos para casa. Venga, va. Me sigue. Vamos, pajarillo. Te sigue. No le sirve, no le sirve. Ya estamos. ¿Por dónde era, por cierto? A lo contrario. Ya, es verdad. Eso es. Ahora venimos a por otro, ¿no? ¿Yelbas? Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Qué. ¿Vaya? ¿Qué? ¡Vamos! Gracias por ver el video.